La unidad de publicaciones e historia de la Asamblea Legislativa de San Vicente con el apoyo de instituciones públicas y privadas realizó un foro sobre la divulgación de la campaña Ley de Protección, Promoción y Bienestar de los Animales de Compañía. Nosotros lo que pretendemos es que se reduzca la problemática que ha habido a través de que maltrato animal, verdad, porque ahorita que ya la ley está ya establecida, nosotros tenemos como ley tanto persona natural como jurídica de hacer cumplir la ley. La intención de concientizar a los representantes de las instituciones del Estado y organizaciones privadas sobre su contenido y aplicación. Nos tomaba bien como parte de la divulgación de dar a conocer lo que es la ley de protección de animales de compañía, la cual es coordinada por esta oficina departamental en conjunto con las diferentes veterinarias. Al final del evento acordaron realizar campañas en centros escolares y a través de los medios de comunicación para crear más conciencia a la población del cuido y protección de los animales de compañía. Este es un reporte especial de Canal 31 en San Vicente, Wendy Merino, Cadena Megavisión.